Ya esta semana hemos comenzado con las inscripciones para el ciclo lectivo 2025 en las dos carreras, en la carrera de enfermería profesional y en la carrera de técnico superior en instrumentación quirúrgica. Básicamente, uno de los requisitos es ser mayor de 18 años, tener el secundario terminado o estar terminando el secundario, y después todo lo que es carnet de vacunación, partida de nacimiento, otros formularios que cuando se dirijan a la escuela o nos escriben un WhatsApp a nuestro teléfono, ahí le pasamos todos los requisitos e incluso la ficha médica que tienen que completar para el ingreso. Directamente lo tomamos como inscripciones que siguen durante este año hasta el 19 de diciembre, que es nuestro último día, digamos, y luego se retomarán seguramente en febrero, pero todavía no tenemos la fecha. Generalmente, en el primer año, los dos primeros años, comienzan un cursillo único de ingreso en el mes de marzo, por eso es importante que ya se vayan inscribiendo. Nuestro teléfono es 3573-44-4927. Nosotros estamos durante la tarde, a partir de las 15 horas y hasta las 20, pero si alguien nos escribe por la mañana, no se desesperen, no se preocupen que a la tarde vamos a responder todos los mensajes. Una aclaración que me gustaría hacer, yo dije recién, secundario completo. Tenemos también la opción de aquellas personas que estén desempeñándose en tareas de cuidado de personas en alguna institución, o también puede ser en algún servicio como un hogar de ancianos, sean mayores de 25 años y no tengan el secundario completo, también hay una opción de comenzar a estudiar. En ese caso, tienen que tener por lo menos dos años de antigüedad en el trabajo, que la persona que los emplea les otorgue un certificado que diga que están trabajando hace más de dos años en estas tareas, y luego rinden un examen de competencias generales y comienzan el cursado como todos los demás estudiantes. Esto ya, digamos, es una resolución que tiene sus años dentro de la provincia y nosotros siempre, todos los años, tenemos algún estudiante con estas características. Pero es muy importante resaltar eso, que necesitan el certificado de trabajo con dos años de antigüedad o más. En realidad, el espíritu de esto es justamente que la gente que realiza el trabajo pueda profesionalizarse. Entonces, ese es el objetivo. La inscripción tiene un costo, la matrícula sale 105 mil pesos hasta diciembre y se puede abonar en cuotas. Por eso es importante que se lleguen, averigüen, pregunten, para que, bueno, vayan, si más pronto lo hacen, es mayor la oportunidad de cuotas. Gracias. 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 Gracias.